¿Y en relación a la viviencia con Portugal? ¿Cuál es la relación con el patrimonio de Portugal? Mucho. Bueno, a ver... Por lo menos, si tengo una tarde que no sé qué fiel o un rato para ir a algún lado, antes de ir a algún lugar de España me voy a Portugal siempre. Vamos a recorrer. Vamos a, qué sé, a... Vamos a tomar un café a Penamacor, que está aquí al lado. A piscina, que nos vamos a piscina coberta, nos vamos a Penamacor. Sí, pero como visitar, sí tenemos que visitar. Pero quería decirle que, por ejemplo, este vuelo, este país, tenía relación personal con Maizante, con la que trataba. Pero antes era otra manera. Ahora, detrás del tratado, el trato... Pero antes eran más negocios. Se dedicaban. Nos ahora, y qué sé, y fue yo... De café, de cantando... De todo, había pura vez. Entonces, coincidían mucho de Portugal. Claro, coincidían de un lado o de otro, de arañas, de... Había gente de Portugal aquí a comer la casa de Maizante y de Maizante. Exactamente, eso sí que era una relación. Y hay un... Y has contado alguna cosa en la conexión, ahora, desde que acabaron las fronteras. Sí, que sabe algún cambio. ¿Mudó alguna cosa? O... Sí, o me, ya no sé. Porque es más fácil entrar y ser. Pero claro, pero por ejemplo, a nivel personal, ya... Como no hay... Hay gente que ven y tienen así sus amistades, tanto que... Nos, por ejemplo, amistad y amistad y... Coñecemos, coñecemos nosotros. Pero es una amistad que te tengas sentir mayor. Pero antes es una amistad de ir... Ves aquí a casa, igual tú, a ver... De relación, de familiar y tal, como tiñan. Como hoy día que tiñase igual y tal. Claro, no te... No, pero, si no es la verdad... No te echaste igual, de la manera que te desarrollas. Es la de los india. Que tú vas donde i quedas a Portugal... Ya, Miguel. Pero al final tenía un relación muy buena él y saad. Claro, por eso me refiero. Ahí se va. Que uno no sabe esa libertad de que tú puedas andar por todas las calles que te vị a todo el mundo y tal, Pues era más relación de casa en casa. De casa en casa. Tú vivas hablo, que vendía y él veía a ti a que le comprabas. Pero... Era una relación más dentro de un hogar de esa identidad. Entonces, pues es una relación más cercana, más amistosa Ahora no, sí, he ido a Fuñes con los seis entes, saludo y tal, pero antes de esa... Por ejemplo, Julia... No me como antes que te iban de casa en casa No, pero Julia, por ejemplo, con unos de ahí... Sí tengo una relación con unos de Portugal, dos Fuñes, que si vienen aquí a su casa, van a ir y tal Seis un de vez en cuando, y otros también van a cazar con el tiempo de cantar Pero sí tienen una amistad muy grande y de cuando ellos estaban así, ¿no? Sí, sí, tienen una amistad ya de que... Pero no son ni menos, por ejemplo Claro, y también ese nivel se da más en la época de lo que estamos hablando Cuando era el contrabando, la época de mis padres, mis muertos No, Miguel, incluso antes... Porque luego de aquí, ya, pero me refiero... Que cuando había, me da igual, el contrabando de los macoteiros Que hay gente que iba a Portugal porque te iba a buscar el café No, pero antes, por ejemplo, cuando no había, inclusive, ni un contrabando Hay gente, como me hizo a mí, por ejemplo, otro día aún Era más relación en cuestión de tú te sabes de ti, limpias castañas Uy, Pruecki, vale... Pero eso también se traía en castilla Bueno, pero cuando te falo tu contrabando, no te digo que era el mismo O sea, es un negocio Es un mismo Pero eso también tenía cuando se vayan para arriba Aquí le llevaban a Deiti y él se traían café Claro Aquí le llevaban a la Castilla a Deiti y él se traían... Inclusive había gente que cuando eran festas sí vinían a estar de festas aquí, igual Y vivían unos días en cada casa Ahora no tenemos esa relación porque tampoco tenemos una amistad con nadie Por eso porque tú ahora vas en plan... De fiesta Sí, conoces, saludas Ya no necesitaste esa relación de amistad y cercana con alguien de confianza para que te dé algo O para cambiarle algo o para que te dé un amán en un momento dado de apuro Y por ahí... Creo que ha cambiado un poco... Sí, sí Creo que ha cambiado un poco por eso Luego ha surgido, pues claro, lo que estábamos diciendo Por ejemplo, algunos matrimonios que se casaron de aquí con Ali También hay muchos matrimonios que se casaron de aquí con Ali Aquí con Ali Aquí con Ali, aquí viven muchos Y en Portugal sé que viven un par de ellos también A Dupir y no sé cuál otro más que había Pero eso pasa en Torralla, eh Claro Ahí sí que hubo más gente ahora mismo, pero había gente que ha... Y aquí hay menos, te vas a Ciclaviña Zarza y alucinas A Valverde también, y a Valverde también. Y a Valverde también, hay gente que ha cambiado de eso Y a eso que estas, ellas, pueden, han mudado mucho el mundo Si, a partir de eso... Sí, creo que sí Ahí recuerdo que ahí son más nuevos los tres, pero de cuando él era pequeño ahora ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo A la gente se ha hecho, qué sé, antes, a la gente era más... Seguía lo que he visto... A la gente se ha hecho más desconfian Más desconfian y más... y más, sí, más hacia adentro antes no, tú le dices, más en las calles en el verano ibas por las calles y tenías gente sentada haciendo serán también influye que la población... va a ser mucho eso también en 30 años hemos visto... pero depende de esas... en 30 años va a ser... 500 o 60 personas es mucho, pero en este periodo como tú darte cuenta... y cuando era pequeño vivía aquí, en esta casa antes de que se arreglara y me acuerdo que esta calle era toda esa de pequeños de gente, y estábamos jugando toda la gente para aquí en la plaza, todos pequeños y luego cuando me fui a vivir a parte de abajo del lugar también, un montón de críos y ahora ves, ahora mismo en esta calle vivían dos personas pero tú darte cuenta, ahí eran 35 quintos eso, éramos 30 y pico de quintos nos éramos 30 también, o mi hijo son 5 diferencia... de una generación a otra ha disminuido... 30 quintos hay gente mayor, que antes era la población más mayor que se había morido, claro hay gente joven, que se había que decir fuera y los que estamos aquí, ya tenemos 2 antes eran 6-7 y de media claro, entonces esa media... hay gente joven del lugar, está fuera aquí no hay... claro, están fuera, hay antiguos y están fuera, así aunque vengan aquí porque luego aquí ves, en las fiestas de agosto y hay una población de 2.000 habitantes tranquilamente porque venían todos los que están fuera hay gente que coincide en esas fiestas pero claro, lo que es el día a día de vivir aquí pues se nota muchísimo yo creo que la pérdida fala tanto más va a ser por despoblamento que porque no se vale no, porque se sigue falando es que voy a preguntarle igual ¿en qué hablo más en su futuro de fama? en su futuro de Arteiro si sigue habiendo gente se vaya a falar porque... es que no nos vamos a falar castellano y todos los que vayan haciendo igual el problema es... yo creo que el lagarteiro desaparecerá en un momento en que desaparecen a ellas a ellas en un momento en que no hay gente viviendo en nuestro lugar desaparecerá aunque haya gente que fale o lagarteiro pero en un momento en que están... si un matrimonio que están en Madrid un matrimonio que están en Bilbao en Barcelona, en Suiza en no sé dónde por mucho que les falen ya creo que se perde el contexto el contexto del lagarteiro es a ellas si tú no estás en las ellas es muy difícil que estés en Madrid e intentes que ustedes filhos falen en lagarteiro que... bueno si aparella es, sí miña sobrina está en Suiza le sigue falando con lagarteiro pero tú por ejemplo imagínate vos estés en Suiza ahora y vamos a decir que ya las ellas han desaparecido vos estés en Suiza y tú le faléis lagarteiro a ustedes pequeños en una generación claro en la siguiente generación que ustedes pequeños se casi con una persona ya está ya está como fala entre ellas ya no van a falar lagarteiro es muy difícil que sea la situación de que aparella de un hijo aprenda lagarteiro y que esa parella se ponía de acuerdo para falarle lagarteiro a un hijo un hijo en una generación entonces en el momento en el que desaparece y sentís que vivinas ellas en una generación o dos desaparecería un lagarteiro yo creo que queremos más que seáis más que por ni por teña de tema de castellano ni influencia de otras cosas no porque el primero que falas es lagarteiro entonces eso no desaparecerá cuando desaparezca el contexto y además distinguís muy bien el castellano del lagarteiro por mucha tele que hayan por mucho que vayas a estudiar por mucho que por mucho que por mucho que hay gente que cambia las palabras que no utilice no use las palabras tradicionais y utilice una que esté como lo he pasado en el castellano por mucho que se utilicen los castellanismos por así dilo hay gente de una manera o de otra fala lagarteiro mejor o peor utilizando más palabras que otras pero fala lagarteiro porque están aquí y él es lo que le tira es para lagarteiro pero en el momento y no que no tengan esa necesidad porque no estén aquí o porque claro, porque no estén aquí básicamente pues entonces utilizarán de no se va a perder porque se utilicen otras palabras no se contamini tu castellano se va a perder porque y no lo perdís mi hermana le va a suiza desde los de 8 años y ten 46 no lo perdís no lo perdís nuestro amigo Juanjo de Valladolid y está en Valladolid y fala castellano y ven aquí se lamento a quien sea para que traemos tu trabajo a este lugar subís 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 ¡Muy, muy, muy poco!